Ha pasado ya más de un año del terrible sismo que sacudió en la Ciudad de México y otros puntos del país, un 19 de septiembre que marcó de nueva cuenta en la historia la tragedia de ver desplomarse edificios y cobrar algunas víctimas. Con todo lo que significa un movimiento telúrico, existe un dato curioso sobre el mismo, ya que durante el sismo del 19S de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, digitalizó el sonido del terremoto, y recientemente lo compartió a través de la plataforma digital Twitter. ¿Has escuchado el movimiento de la Tierra durante un sismo? Activa el sonido del video. Almohadilla boletín UNAM mayor que HTTPS2.com-by7-ukevspeak.twitter.com-zvrlf38p0f, UNAM, arroba UNAM-1010. September 21, 2018 Hugo Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que el sonido se registró por la actividad reportada en los sismógrafos de las estaciones Benito Juárez, Coyoacán, Ciudad Universitaria, Estacalco, Popocatépetl y Tlalpan, durante los minutos en que ocurrió el sismo. Además, se lograron digitalizar las señales sísmicas para colocarse posteriormente sobre un pentagrama musical, y gracias a ello se logró la creación de una pieza de 11 minutos que permite a los usuarios escuchar literalmente el subsuelo. La UNAM añadió mediante un comunicado que los grandes temblores que se han añadido en los análisis históricos de las naciones, y el registro de esto han permitido que sea factible compartir información y con ello crear un lenguaje que permita a los especialistas conocer con exactitud la magnitud del movimiento, y lo que ocurre en el interior de nuestro planeta. Los registros del sismo fueron aprovechados para crear la instalación sonora'19 Sonic 14 Barra y Art Cuaqueque que está en el Museo de Geofísica, en el antiguo servicio sismológico de Tacubaya, ubicado en Victoriano Cepeda 53, Colonia Observatorio, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, y que estará disponible hasta finalizar el año. Con información del Universal, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.